Este miércoles 14 de agosto se dio el primer Sioux de Cristiano Ronaldo en esta temporada. En esta jornada se disputó la semifinal de la Supercopa Saudí, donde el equipo del Al-Nasar, comandado por nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, brilló en el Stadium Prince Sultan, derrotando 2 por 0 contra el Al-Tawong. Con esta victoria el Al-Nasar se asegura una nueva final de la Supercopa Saudí. A los 8 minutos del arranque, Ayman Hamed anotaba este golazo tras magistrada asistencia de Cristiano Ronaldo. En el minuto 56 del partido, Cristiano demostró una vez más su habilidad para estar en el lugar adecuado y en el momento preciso. Después de una jugada dinámica en el área rival, el balón llegó a los pies de Ronaldo tras un excelente pase de su compañero. Con una calma y precisión admirable, Cristiano disparó de primera, venciendo al portero rival y sellando el marcador 2 por 0. Cristiano Ronaldo a sus 39 años con este gol se convierte en el único futbolista en toda la historia del fútbol que marca al menos un gol en 23 temporadas consecutivas. Tremendo récord histórico para Cristiano Ronaldo.